1 más 1 son 2 son 4 Bien amigos como estan amigos de mi pagina en Facebook y amigos de Motor FM como andamios Oigan hoy traigo un video especial para todos ustedes hecho con mucho cariño Lo vamos a titular la escuelita de NASCAR México con Motor FM Y justamente en base a esto porque varios aficionados al deporte motor me han escrito a través de mi pagina en Facebook Y algunos pueden mas por Whatsapp para preguntarme como se va a desarrollar la parte final de la temporada de NASCAR Como es esto del campeón de la temporada regular y como es esto del campeón final de la temporada 2024 Y para esto el departamento de investigación encabezado por Elen López Hola Quien esta aquí justamente tras bambalinas Trataremos de hacer una explicación gráfica y desmenuzada Para que el que es apasionante al deporte motor Y los que van ingresando también a esta hermosa forma de vida Esta hermosa afición Pues conozcan un poquito mas de algo que parece muy rebuscado Pero que en realidad es muy sencillo Y para eso estamos aquí para llevarles a ustedes toda la información Muy bien Hemos concluido 8 fechas de la temporada regular Una temporada pactada a 12 fechas en la temporada 2024 ¿Estamos de acuerdo? Es correcto ¿Si o no? Si Muy bien Partiendo de ahí vamos a la fecha número 9 Aguascalientes De esta semana a la otra ¿Qué se pelea en Aguascalientes? Bueno muy fácil En Aguascalientes se pelea el campeón de la temporada regular Tanto de Nascar México como de Nascar Challenge Hay que recordar que son dos categorías que corren juntas en la competencia Pero se apuntean de manera diferente En Aguascalientes vamos a buscar el campeón de la categoría Nascar Y el campeón de la categoría Nascar Challenge Además de encontrar a los invitados a los play-offs ¿Quiénes son los invitados a los play-offs? Los 10 mejores de la categoría Nascar Contra los 10 mejores de la categoría Nascar Challenge Aunque los demás queden eliminados No dejan de correr Seguirán en la competencia en la fecha 11, 12 Este, consecuentes Sin embargo Solamente estos son los que van a ir a la zona de los play-offs ¿Estamos de acuerdo? Es correcto ¿Si o no? Que si Usable fuerte No me grite Es la escuelita y el maestro soy yo No me grite Después vámonos directamente A cómo está el estado del campeonato de la categoría Nascar México Javi Razo tiene 329 unidades Escuchen la campanita Ahí está 329 unidades Y Rubén García tiene 313 Estos dos están en la pelea Por el título de la categoría Nascar en la temporada regular Por su parte En la categoría Nascar Challenge Coque de la Parra Y Andrik Dimayuga Están peleando el título De la temporada regular Para de alguna manera Tratar ahí De ser Pues los campeones De estas Tanto Coque tiene 272 Y Dimayuga Y Dimayuga tiene 236 Ok Ahora vamos a sacar a los invitados a la fase final Que se correrá en Querétaro En Puebla Y en la Ciudad de México Vamos a ocupar a 10 pilotos de cada una de las categorías Vámonos primero con la categoría Nascar Challenge Dentro de la reglamentación que dio Nascar para esta temporada Es que el boleto absoluto o directo a la post temporada Es que hayan ganado una carrera durante la temporada Estos ya lo hicieron Coque de la Parra ya ganó Andrik Dimayuga ya ganó Eloy Sebastián ya ganó Y Marco Marín recién ganó En la fecha de Querétaro Estos ya tienen el boleto asegurado para ir a los play-offs Nos faltan 6 ¿Cómo vamos a encontrar estos 6? Pues muy fácil Los mejores colocados del 1 al 10 Porque aquí En esta parte Marco Marín está metido entre los 10 primeros Si Marco Marín estuviera en posición 17 Pero ya ganó Automáticamente iría a los play-offs Es decir, estos van directos Y los que tienen posibilidades es Giancarlo Becky Víctor Barrales Eliud Treviño Regina Sirven Santos Sanela Senior Y hasta el Grillo Nieto Y por ahí el poblano Santos Sanela Junior También se puede meter Si es que suma adeptos en Aguascalientes Para meterse dentro de los 10 primeros ¿Estamos de acuerdo? Correcto Muy bien Ahora vámonos a la categoría Nascar México Ahí está un poco diferente la situación ¿Por qué? También van los 10 primeros Pero ya ganó Javi Razo Ya ganó Rubén García Y también ya ganó Andrés Pérez de Lara Y Abraham Calderón ¿Cuál es la diferencia? Que Abraham Calderón está 16 Y Andy Pérez de Lara está 15 No están metidos dentro de los 10 primeros Pero por haber ganado Ya tienen su pase directo A la post-temporada Entonces nos faltan 6 boletos Esos 6 boletos se los van a disputar Irwin Vences Julio Rejón Alex de Alba Santiago Tobar Rogelio López Germán Quiroga Por ahí Jay Cocio Y también Max Gutiérrez Tiene la posibilidad de meterse A los 10 primeros Hay una duda que acecha Y que no deja dormir A Ailet López Y está muy triste Porque no aparece Irwin Vences Que ganó en Querétaro Se los voy a platicar Durante la semana Un comunicado de Nascar México Comunicó Para ganarles una Se informó De que por manejo agresivo Hay una penalización Sobre Irwin Vences Y le han quitado el triunfo Aquí vemos la imagen Que considera El comité organizador Banejo antideportivo Y brusco Dejando sin espacio A Rubén García Para poder competir Y lo deja fuera de la competencia La carrera termina en lluvia Y termina con la bandera Roja cuadros En donde le dan el triunfo Momentáneamente Extraoficialmente A Irwin Vences En la semana Le retiran ese triunfo Por eso es que no aparece Como ya un ganador Directo a la post-temporada Sin embargo Está tercero de la general No todo es malo para Vences No gana la competencia Pero está metido Entre los tres primeros Y puede ir a la post-temporada Ya con esto Señorita Irene López ¿Puede dormir tranquila? Ya, finalmente Gracias Muy bien Perfecto Ahora Vámonos para finalizar el video Y no alargarnos Cuando se termine La fecha de Aguascalientes Nos vamos a ir a Querétaro A la fecha Número 10 Ahí De los 10 que avanzaron Se van a eliminar 3 por categoría Esos 3 De la parrilla de 10 Van a quedar solamente 7 por categoría Esos 3 se van a su casa Seguirán corriendo Para la siguiente fecha Pero ya no pelearán Por el campeonato Llegamos a Puebla Justamente Con la posibilidad De tener 7 pilotos En la categoría Nascar Challenge ¿Correcto? A estos personajes O a estos pilotos Tendrán algunas cuestiones De puntuación Entre bandera cuadros Y stage Que ya después De los platico Porque si no Los voy a confundir mucho Y para la parte final En la Ciudad de México En la gran final Van a estar 4 pilotos De la categoría estelar Y 4 pilotos De la categoría Nascar México Ahí Nascar Challenge Ahí no importa nada No importan puntos No importa nada El que quede más adelante En esa carrera En ese Devolution Derby Prácticamente Como lo será sensacional Será el campeón De la temporada 20-24 Y su nombre Quedará grabado En los anales de la historia Como campeón De la categoría Espero haber sido claro En esta escuelita De Nascar México Con Motor FM Ante la investigación De la chica de las carreras A Irene López ¿Le quedó claro? Es correcto ¿Sí o no? Que sí Muy bien Pues con esta información Nos vamos Y nos vamos En Abascalientes En la recta final De Nascar México Ceres